Atlanta United ligó su segunda victoria en la temporada de la MLS luego de vencer en el Mercedes-Benz Stadium 4-1 al Vancouver Whitecaps en un encuentro en el que los dirigidos por Gerardo Martino se aprovecharon de un conjunto cananse que se quedó en el primer tiempo con un hombre menos por la expulsión de Kendall Weston. Corría el minuto 13 cuando llegó la jugada controversial que le cambió el rumbo del partido. En un centro que no parecía llevar nada, se terminó revisando con el VAR. Tras tres minutos de revisión, el árbitro marcó penal a favor de los de Atlanta y le mostró la cartulina roja al defensor Tico Kendall Weston. Weston se fue muy molesto ante la decisión final y estuvo al borde de golpear al árbitro, sin embargo, sus compañeros evitaron que eso ocurriera. El venezolano Josef Martínez tomó el esférico para cobrar y engañar al guardameta Stefan Marinovic para poner adelante en el marcador a su equipo. El dominio continuó a favor de los locales, que en más de una ocasión tuvieron la oportunidad de ampliar el marcador en la misma primera mitad pero que no estuvieron finos en el toque final. Fue hasta la segunda mitad que a través de un autogol de Mount cayó el segundo para el Atlanta United. A los 60 minutos Josef volvió a aparecer y marcó el segundo en su cuenta personal para ampliar la ventaja para los de Martino. Sin embargo, Hurtado puso a temblar a todos al anotar el descuento para el White Cups y luego quedarse cerca del segundo. Tenía que volver a ser el venezolano el querrá total tranquilidad a los seguidores de Atlanta al anotar el cuarto y definitivo que mantiene en la lucha a los locales al llegar a seis unidades. ¡Gracias!